No quiero ni pensar Sencillamente por dejar de verla No quiero imaginar Cuanta tristeza y cuanta soledad Si me faltara ella Siento morirme Mi paz se acaba Sencillamente por dejar de verla Cuando me falta me entristezco Cuando la tengo llevo dentro Un palpitar con emociones De paz, de dulzura y de temor Miedo que solo yo comprendo Frío y caliente al mismo tiempo Largo sería mi sufrimiento Si se apagara la ilusión Cuando me falta me entristezco Cuando la tengo llevo dentro Un palpitar con emociones De paz, de dulzura y de temor Miedo que solo yo comprendo Frío y caliente al mismo tiempo Largo sería mi sufrimiento Si se apagara la ilusión Por ella Y las demás no me interesan Es que mi amor solo es por ella Que vivo solo por tenerla Es que mi amor solo es por ella A mí no existe otra más bella Es que mi amor solo es por ella Por ella no más, por ella no más Es que mi amor solo es por ella Cuando la tengo a mi lado solo miro a mi derecha Es que mi amor solo es por ella Ay, rumba, ay, rumba Y me salió rumbera Es que mi amor solo es por ella Música 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 Y eternamente soy su fresa Es que mi amor solo es por ella Que Dios me alumbra con su estrella Es que mi amor solo es por ella Ay, cariñito mío, 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 mío Es que mi amor solo es por ella Esta es mi confesión de amor Es que mi amor solo es por ella Y por su inmensidad la quiero más Es que mi amor solo es por ella Y ante la sociedad no hay nadie más Es que mi amor solo es por ella Música 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 Música